Está escuchando ya Antonio Brito, abogado del mediador de Navarro Tacoronte. Antonio, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a ti y a los televidentes. Es que ese fue el sonido por un momento. Nada, no te preocupes. Antonio, yo había destacado dos titulares, lo digo por cosas que han ocurrido esta semana, por si nos podías tú dar más explicación, yo creo que tiene una obvia, pero bueno, o más información. Lo digo porque esta semana, o esta semana y la anterior, ocurrían algunas cosas un tanto llamativas. Se había solicitado una investigación, se había solicitado un registro del despacho del Tito Berni, Juan Bernardo Fuentes, que era diputado hasta hace tres días, cuatro días, lo digo metafóricamente, hasta hace unas semanas. De hecho, entrega el acta en el momento en el que salta el escándalo. Bueno, ahí empieza una especie de obstaculización de ese registro, que de hecho lleva a retrasarlo. Y lo que se sabe es que durante todo ese tiempo que toma la decisión la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que se vaya retrasando el Tito Berni, Juan Bernardo Fuentes, consigue efectivamente sacar y llevarse el iPad y el teléfono. Y en la investigación, posteriormente, en el sumario, aparece retratado como la Guardia Civil, va diciendo en innumerables ocasiones, hay datos muy importantes que él operaba, que Juan Bernardo Fuentes operaba desde el móvil. Por ejemplo, los pagos que le tenían que realizar, la gente que realizaba los pagos, la cuenta, cómo la pasaba, cómo les enviaba todos los datos, cómo lo hacía, vía móvil, vía móvil. Y la Guardia Civil no deja de repetir, vía móvil, vía móvil. Anda, qué casualidad, el móvil que se ha podido sustraer, gracias a ese retraso provocado por Meritxell Batet. ¿Esto es literalmente así? Sí. Literalmente así. Por eso la grave discusión que tuvieron la instructora con el fiscal en relación a la petición de prisión provisional que solicitó el fiscal y no había ninguna acusación popular personada, pues no se pudo decretar, efectivamente. Lo que es la destrucción de pruebas, sí. Claro, fíjese que usted ha hablado directamente de destrucción de pruebas. Fíjese que yo no quería decir el término, pero vamos, sí, sí. Es que desde luego es la pinta que tiene. Es así y bueno, ya le adelanto que la semana que entra se va a discutir, además en sede judicial, porque ya sí es conocimiento público de que hay hasta seis acusaciones populares que han pedido estar personadas y la primera de ellas, en su momento, en tiempo y forma, recurrió el auto de libertad provisional de este señor y está solicitando nueva comparecencia del 505 y que este señor ingrese en prisión preventiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque se acuerde esa medida, ha pasado bastante tiempo. Este señor ha tenido bastante tiempo en destruir pruebas porque ha estado en libertad. Y efectivamente, lo del móvil y lo del IPAD es cierto que, pero es que incluso antes de que cerraran la puerta de su despacho, él ya se la había llevado porque creo que uno de los aparatos, ellos parece que los diputados tienen derecho a comprarlo. Sí. Y fue lo que hizo. Entonces, por ahí, sí, por ahí seguramente habrá, por lo menos el intento de destrucción seguro. Claro, Antonio, aquí el problema, nosotros lo vemos desde el punto de vista de que, lógicamente, como periodistas o como sociedad española, queremos saber qué es lo que ha ocurrido y queremos poder defender nuestro dinero de una trama de presunta corrupción. Pero claro, incluso para su defendido, para el mediador, Antonio, esto es un problema. Porque parte de las cosas que está diciendo, su cliente se podrían haber confirmado en el IPAD o en el móvil. Claro, al haberlo sustraído. Sí, bueno, de todas maneras se podrían confirmar con otros indicios probatorios, pero sí, que duda cabe de que cuanto más pruebas destruya este señor, entre comillas, más dificultades habrá al final para quereditar esto. De todas maneras, esto es tan escandaloso y está salpicando a tantas personas que no se preocupen ustedes, que aquí hay turrón para un rato. ¿En las acciones que ustedes pueden adoptar o en alguna de esas acusaciones populares que nos ha citado se empieza a barajar la posibilidad de actuar contra Meritxell Batet por esta actuación suya? Pues no lo sé, don Carlos, lo desconozco porque yo realizo la defensa de uno de los investigados. Es posible que alguna de las acusaciones populares plantee entre otras hipótesis esa que usted me traslada. Porque evidentemente ha habido un retardo. Porque si realmente el problema era que las cortes eran inviolables y requería que o bien la secretaría de las Cortes Generales o bien la propia presidenta acompañara a la policía judicial para apropiarse de lo que estaba dentro del despacho de este señor, podían haberlo realizado con bastante antelación a la que al final se produjo. Pero insisto, da igual porque me da la impresión que aunque hubiesen llegado a tiempo a ese despacho, si ya el ordenador portátil y el móvil ya se lo había llevado este señor, la verdad es que hubiese sido un esfuerzo estéril el haber llegado antes la policía judicial. Bueno, en cualquier caso, lo que la policía judicial sí podrá acreditar ahora que tiene los aparatos, efectivamente, es el posible borrado de información y bueno, pues eso nos podría ir despejando otras cuestiones respecto a la investigación judicial. Don Antonio, déjeme que le haga una última pregunta. Porque hemos estado hablando nosotros del papel del general Espinosa y yo he recalcado, además así informábamos en Libertad Digital, que de quien dependiera de una fundación oficial del gobierno, la Fundación Internacional Iberoamericana, de la cual ha estado cabrando durante el periodo investigado nóminas de hasta 9.738 euros, según aparece en la documentación de la Guardia Civil, y además una indemnización por cierre de esa relación laboral de 32.026 euros. ¿Cuál es la explicación, don Antonio, para que el general Espinosa sí esté en prisión, el Tito Berni y Juan Bernardo Fuentes esté fuera? Vamos a ver, la explicación es que tendrían que estar los dos en el mismo sitio, tendrían que estar en preventiva, es decir, la primera, y claro, la segunda, y además es una cosa sorpresiva, porque yo conozco personalmente al fiscal anticorrupción de Tenerife, el que informó con respecto al diputado, y es una persona muy seria. Si este señor no pidió la prisión preventiva, alguna razón de peso tendría que tener, porque si no, no me lo puedo explicar. ¿Alguna razón de peso jerárquico? A lo mejor, a lo mejor porque, insisto, además creo que lo dije en algún medio de comunicación local en Canarias, que yo por este señor pongo no una, sino las dos manos y el cuello, se hace falta, porque es un señor que conozco ya hace unos cuantos años, y no pongo en duda su reputación tanto personal como profesional. Pero sí dije también una cosa, si hubiese en ese momento alguna acusación popular personada, esto no habría ocurrido. Y yo lo que he alertado en aquel momento es que esto son cosas de las acusaciones populares. Si cualquier acusación popular personada, porque había, vamos a ver, la oportunidad de que ellas estuvieran personadas, existía porque esto se destapa el 14 de febrero. Yo creo que fue un poco retardo por parte de las acusaciones populares, porque claro, dejar estas cosas en manos de la fiscalía, complicado. Si hubiese estado una acusación popular además, porque lo dice la propia jueza en su auto, si alguien me hubiese pedido que este señor ingresara en prisión provisional, yo lo hubiese acordado, porque existe riesgo de destrucción de pruebas. Eso es una evidencia y es una pena. De hecho, se está intentando subsanar, como ya le expliqué antes, a través de un recurso de reforma por una de las acusaciones populares, pero si al final se remedia el asunto, se va a remediar tarde, evidentemente. Don Antonio, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Bueno, pues ya otro día, si quieren, les hablo de la trama a nivel local, que tiene bastante... porque yo entiendo que ustedes siguen el movimiento a nivel nacional, pero a nivel regional han habido novedades importantes en estos últimos 15 días, que bueno, que podrían... serían objeto de... Pues don Antonio, dese por citado para el próximo domingo. Pues muy bien, pues muy amable. Ah, nada, encantado, encantado don Antonio, y claro que sí, hablaremos de todo ello. Muchísimas gracias don Antonio. Venga, un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo muy fuerte.